Me gusta empezar con la confianza de un podcast donde uno de los co-presentadores le dice al otro co-presentador, pero tú eres tonto. Es una forma muy armónica. ¿Me tengo que quitar el casco de la oreja o lo tengo que desconectar del ordenador? ¿Dónde está la clave? La lógica dicta que si te veo con cascos, pues... Chavales, preguntadme qué he hecho justo antes de entrar al podcast. No quiero saberlo. Que puede que sea muy parecido a lo que yo he hecho antes de entrar al podcast también. No, o sea, eso también, pero justo después he hecho algo que hacía en mi época de periodista en Televisión Nacional, que eran los días que iba muy, muy sobao y te iban a enchufar la cara por lo que fuera. Lo que hacía era, justo antes de salir, cogía un bol de agua fría, le echaba muchos hielos y metía... ¡No! Hacía de semi-estoico. Eso es como decir en clave, te metías una raya, ¿no? No, pero... No voy a decir nada más, porque es que... Pero no, yo no. Y no he dicho nada más. Y ya está. Pero he hecho de medio-estoico, semi-estoico o tercio-estoico. Es decir, me he metido, me he forzado a salir de mi zona de confort metiendo parte de mi cuerpo en agua helada antes de empezar un podcast. Yo creo que está bien, ¿no? Esto me ha recordado una cosa. Cuando tenía yo como 18 años o así, y estaba un día que iba de fiesta con un amigo mío y mi amigo tenía como 30 y pocos, así típico que conocía el gimnasio. Entonces, pues, tenía un grupo de, pues, conocía gente de 18, 19, 20, 24, 27, uno de 30, tal. Total, que ese día voy de fiesta con mi colega este, tenía como 32 o así, y habíamos quedado luego en Madrid con otros colegas míos que sí que tenían mi edad y tal, y otros de edad intermedia, ¿no? Total, que vamos a casa de unas amigas suyas y a las 11 de la noche lo vas a ir a tomar unas copas antes de salir. Y dice una de las amigas, hola, es que no me apetece nada salir, es que estoy sobada, tal. Y yo con mi inocencia, he echado 18 años, digo, yo cuando estoy sobado, nada, te pegas una ducha fría y te quedas como nuevo. Y claro, se rieron todos. En plan, sí, ducha fría. Que se fueron ahí a... Bueno, ducha fría de tabique. Se fueron a empolvarse la nariz y no les hizo falta ducha fría. Y hago disclaimer, yo nunca me he empolvado la nariz, por si alguien tiene curiosidad. No es mi rollo. Pero ¿no sabíais que en las discotecas de París, en esa época, ducha fría era el nickname para nuestro amigo el maquillaje empolvador de nariz? Me voy a dar una ducha fría. Oye, voy contigo. Sí, por cierto, con todo el cariño y amor del mundo, ¿pero de qué vas disfrazado, Eduardo? Disfrazado, pero tú, chaval, vamos a ver. Por un lado, o sea, qué poco, cómo es otra que no sabes. La ciudadera más chula llevo de Adidas, rollo vintage, rollo años 70, 80. Pero llevo, sobre todo, que esto es importante, es, llevo una ciudadera roja simbolizando a Ferrari y llevo una gorra naranja, de ahí lo de los colores y tal, de la pregunta de Carlos, de McLaren. Porque aunque Alberto y yo ahora en la nueva liga de Fórmula 1 estamos en el Team Haas porque nos ha tocado el Team Haas, que de hecho yo creo que no... Vamos a decir las cosas claras. Hubo un sorteo de equipos con un bombo que nadie vio, que no se grabó, que no ocurrió nada. Al tío que hizo el sorteo, Arturo, ¿le tocó Ferrari? Vaya. ¿Qué cosas? A nuestro amigo Álvaro le tocó McLaren, que eso fue un bizum de cinco pavetes para conseguir McLaren. Un bizum. Pinteño y Pacorro les tocó Mercedes, que eran plan, que ellos decían, sí, para mí Mercedes o Ferrari, y te toca Mercedes. Otro bizum, ese bizum probablemente fue un poco más caro que el de McLaren, probablemente fueron 10 pavos. Pero el tío y yo de repente nos encontramos con Haas. ¿Con Haas? Que para empezar no sé ni qué es una escudería, o sea, me estáis descubriendo que una escudería se llama Haas, o sea, ese es el nivel. Es una escudería américo-italiana, porque es estadounidense y con motor Ferrari, o sea, imagínate. ¿Pero sabes quién es que es Rosjan? Rosjan, sí, que se va chocando con todos, ¿no? Más o menos. Ese estaba en Haas, estaba ya no. Ahora está en Haas, ahora en Haas va a estar Mick Schumacher, el hijo de Michael Schumacher, y Mazepin, que es el ruso empastado que le toca... Se llama Mazepin y es un ruso empastado. Empastado de la hostia, que el pavo casi pierde su asiento en la Fórmula 1 porque se hizo un vídeo en Instagram en el coche con un amigo y una amiga, y de repente no se le ocurre cosa mejor al tío que según está haciendo el vídeo, tocarle la teta a la amiga en el vídeo. Entonces, claro, imagínate, pues saltó todo. Un tío que es un atleta de élite en una de las competiciones más glamurosas del planeta. Y con más clase y educación y tal, en Fórmula 1 justo evidente, son anti-escándalos de todo tipo, o sea, es... Claro, porque que lo haga un chaval de 18 años desceberado, de estos de que no saben qué es la ducha fría, efectivamente, y de ¡eh, no sé qué! O de los que saben mucho de duchas frías. Sí. Pues pobre chaval, pero claro, este tío... Bueno, también es verdad que es un chaval, ¿no? Es un chavalín, el Mazapán este. Será un chavalín lo que tú quieras, pero es un multimillonario... Sí, sí, claro. El problema... O sea, lo feo del todo es... O sea, está muy feo que le haga eso a la tía. No sabemos luego la relación que tiene con la tía. A lo mejor es su novia, yo qué sé. Es que no sé tampoco la relación que tiene con la tía, ¿no? Pero es que lo estás haciendo en vídeo y lo estás subiendo a tu Instagram y luego van a ver millones de personas, tío. O sea, qué humillación, qué cosa más fea. Hablemos de TikTok, segunda parte. ¿Qué pensamos de las redes sociales y de la normalización absoluta de la sexualización? Porque es que se lo escuché off topic total. A Iker Jiménez hace como cuatro años hablando de la sobresexualización que hay en todos los ámbitos. Y es cierto, tú te abres un videoclip y es como... Pero que voy a escuchar música y no a ver... Que puedo ir a otros sitios, ¿sabes? A verlos, pero aquí justo. Hemos pasado de pajillas post-medianoche con el Canal Plus, este codificado que tienes que adivinar qué es lo que está pasando, a abrir Instagram y de repente verte ahí un... ¡Vuala! ¡Toma! ¡Todo para ti! Ahí, métete en mi canal. El otro día cuando os hablé de lo del GTA V, de que no era también para chavales y tal, ¿no? O sea, aparte de que vas matando gente haciendo tratos de drogas y cosas del estilo. Entre las cosas que puedes hacer en el GTA, puedes ir a un strip club. Total, que el otro día cojo uno de mis personajes y digo, a ver, ¿qué pasa en el strip club? Total, que me voy al strip club y dices... Un baile privado, baile privado, que se te pone a bailar en tetas delante de... O sea, tú estás con la televisión y estás con un muñeco de estilo virtual o como se llame, bailándote en tetas, haciéndote un lapdance en primera cámara y flipándote y diciendo, claro, un chaval de 12 años o de 11 años que se coge este juego... O sea, es... Si te dudas, la libertad de... ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. Se debe hacer. Si es que, ¿para qué? Porque, además, no hay ningún tipo... No aporta valor de ninguna forma, ni de diseño, ni de normalización de la sexualidad, ni porque no es normalizar... O sea, no le veo ningún ángulo. Y no hay jugabilidad. Bueno, en jugabilidad, sí, de hecho tienes una jugabilidad. En esa parte hay una jugabilidad que sabes cuál es. De muñeca, sí. Ojo, ojo. La jugabilidad ahí es... Tú puedes filotear con la stripper o tocarla. Y si filoteas y la tocas, va subiendo cuanto a ella le gustas y entonces luego te lleva a su casa. Pero si la tocas, la tienes que tocar sin que te vea el portero. Porque si te ve el portero del Street Club, te saca patadas de allí. Entonces la jugabilidad es de que el tío viene y se va al portero y tú tienes que tocarla antes de... O sea, mientras el tío... O sea... What the fuck? ¿Para qué? Claro, para qué. Igualito que la vida es bella de lo que hablamos hace unos cuantos capítulos. Lo mismo, lo mismo. Igual, igual, lo mismo. El hombre busca el sentido. Voy a lanzar un reto por Evox y por Apple Podcast y por Google Podcast y por Castbox y por YouTube y por Spotify. Creo que son esas. Que es que nos dejen comentarios, preferiblemente en Evox, que es donde voy a verlos. O al menos yo. Que nos manden películas a comparar. ¿Vale? Como hicimos en aquel podcast. Que puede ser interesante, ¿no? Que nos manden películas a comparar. Que yo entiendo que llegará mucho troleo, pero puede llegar algo interesante. O mediante el troleo podemos hilar algo. ¿Qué os parece? Esto me recuerda que hace poco vi Vice, que no lo había visto. No sé cómo se llama en español. El precio del poder, ¿no? La de... Efectivamente. La de Big Ten. Sí, efectivamente. La de Big Ten. Madre del amor hermoso. Qué peliculón y qué historia, ¿eh? Yo creo que deberíamos comparar la lista de Schindler con Critters 3. ¿Con Critters... Bueno. Uy, iba a decir un... Es que se me están atascando las bromas ahora mismo. Podríamos comparar Holocausto Caníbal con Ice Age. Bueno, todo acabó en muerte de animales, ¿no? Joder, no me tires de la lengua ahora con lo de los animales, porque el otro día subí lo del león y el tigre a mi Instagram y ya está, ya ha salido, ya ha salido. Ya ha salido, vamos. Let's go, tigers. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como siempre, dependiendo desde dónde nos escuches, ahora que nos escuches y el por qué nos escuches. Porque claro, si nos escuchas triste, puede ser de día, pero moralmente igual te sientes de noche o si te has dado una ducha fría y es las ocho de la mañana, pues igual es de noche. Para ti no lo sé, es muy raro todo. Bienvenidos otra vez a este podcast de Izos. Estamos en el podcast número 63. Eduardo, hoy te toca a ti. 64, ¿desayunado setas? ¿64? ¿64? 64º, tío. Bien, ahí te he visto. ¿Pero has desayunado setas o...? No, 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 he desayunado agua con hielo en mi cara, pero sin beber. Así que igual por eso tengo tanta energía. Alberto Álvarez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, tío. Con un poquito menos de energía que tú, pero me estás empezando a contagiar, así que let's go, let's go. Una ducha fría, vamos, vamos. Oye, una cosa, tío, importante. O sea, aquí las tradiciones hay que respetarlas, tío. O sea, tú normalmente siempre empiezas con Alberto Álvarez. ¿Cómo estás, Alberto? Ah, eso iba. Luego me vas a mí y yo digo, what up, dog, tal. Hay que respetar las tradiciones, tío. Eduardo Barrichewen. Pero si a mí ya me has saludado antes que a él. Si es que lo has hecho al revés. Pero no, no, pero no. O sea, te he mencionado, pero no te he saludado. Es diferente. What up, dog. Ahí está. Y hoy traemos la tercera parte, que en realidad no sé por qué lo llamamos tercera parte, porque ya poco tiene que ver con la primera parte, pero vamos, es la tercera parte de qué aprendizaje nos llevamos de este magnífico, de este magnérrimo 2020, parte 3. Por cierto, hoy no es 19 o 20 de enero o 21, cuando sea esto del 2021. No, 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 no. Es el 41 de diciembre del 2020. Aquí hay las cosas claras. Sí, está bien hilado, está bien hilado eso. Sí, sí, sí. Pero, claro. Eso Alberto la sacó de que se lo conté yo, que lo vi en Twitter. Que había, no sé quién lo puso, era como un memo o algo así, que salía en plan rollo 31 de diciembre de 2020, las 23.59, y luego 31 de diciembre de 2020, las 24.00, 32 de diciembre de 2020, 24.01. Dios, no, no. No acaba, no acaba nunca. Sí, no va a acabar. Yo te digo una cosa, el año empezó mal con Kobe Bryant y ha ido de mal en peor, tío. Eso fue el aviso. Uf, que además fue nuestro episodio número 24. Y yo me di cuenta en el mismo directo. O sea, según lo está diciendo y se me puso los pelos como escarpias, igual que ahora. Bueno, entonces, en la parte número uno de qué aprendizaje nos llevamos de este magnífico 2020, hablamos de las vivencias que nos ha dejado este 2020 y, bueno, pues tocamos libertad, tocamos un montón de temas, ¿no? Os referimos a la parte uno. En la parte dos abrimos un melón tremendo que era pasar de cero a uno es mucho más complicado que pasar de uno a diez y, claro, era un melón casi imposible de tocar en un solo podcast y de ahí la parte tres, que es, bueno, pues básicamente cómo pasar del uno al diez y del diez al cien o al infinito o a lo que hagamos, ¿no? ¿Cuál es el terreno del juego? ¿Cuáles son las reglas? Vamos a hablar de esto, cómo pasar del uno al diez y diez al infinito sobre tres temáticas. Entonces, entrenamiento, nutrición, empresa y lo que vaya surgiendo, ¿vale? Entonces, chavales, yo creo que lo más importante de esto es que hagamos definiciones, ¿no? Y es que definamos qué es 100 u 80 o 70 o 60 en cada uno de estos ámbitos en función de, y aquí traigo el concepto Made in Ethos Podcast, porque yo creo que esto fue, bueno, de hecho ni Made in Ethos Podcast, fue Made in Alberto y Edu Heads, que fue el diamante FIFA. ¡Hala! A funcionar. ¿Has visto cómo presento? Vamos a acotar un poco eso que ha dicho, Carlos. Vale, básicamente el tema ahí es, en el diamante FIFA, pues hay que tener unos mínimos de todo, Tendrás que tener unos mínimos de relaciones personales, unos mínimos de dinero, unos mínimos de desarrollo profesional, unos mínimos de salud, unos mínimos de tal, ¿no? Luego, que priorices más o menos una cosa u otra, pues dependerá de tus propias prioridades, o sea, como la palabra indica. Entonces, antes de definir, antes de decir si quieres pasar de 1 a 80 o de 1 a 100, ¿qué es para ti 80 o qué es para ti 100 o qué es, o hasta dónde quieres tú llegar, ¿no? Es decir, una persona a lo mejor su 80 en trabajo es ganar 200.000 euros al año, para otra persona su 80 en trabajo es ganar 35.000 pero trabajar solo 4 horas al día, y para otra a lo mejor su 80 en trabajo es tener X empleados o haber llegado a X clientes, ¿no? Esto mismo aplicaría al entrenamiento y a la nutrición. Para una persona el 100 en entrenamiento puede ser competir en los CrossFit Games o ser campeón de España de powerlifting o hacer un triatlón, y para otra persona el 100 en entrenamiento o el 80 en entrenamiento puede ser comprometerme a entrenar tres veces por semana a media hora, ¿no? O sea, hay que definir un poco dentro de tu diamante y de lo que tú estás buscando, dónde entra tu objetivo dentro de ese diamante y cómo combina con los demás. Porque claro, de ahí lo del diamante, si tú quieres una empresa de 200 empleados y no sé cuánto y tal y cual, probablemente sea complicado, puedes hacerlo, pero sea complicado que a la vez te prepares entrenamientos para competir en triatlón, ¿no? Es decir, no sé, ¿qué os parece? Claro, por ejemplo, hablamos con nutrición, por ejemplo. Habla con nutrición, llámala. ¿Nutrición? Sí. Llámale. ¿Sí? Sí, si hay nutrición, dígame. Perfecto. Mira, aquí tengo una duda, que es que yo tengo determinado estilo de vida, ¿vale? O sea, yo, por ejemplo, tengo una empresa o un trabajo que me requiere bastante, ¿vale? Sí, sí, le escucho. Pero me quiero poner muy tocho, pero tochísimo. ¿Qué hago para llegar a ese 100 en nutrición? Pep, 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 le pasamos con esteroides, departamento 2. Aquí esteroides, lo tengo hoy barato al 30% con el código estoicovenoso. ¿Estoycovenoso, has dicho? Tovenoso. Hostia, pero estoy covenoso. Ojo, 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 un perfil de Instagram llamado estoicovenoso, ¿eh? Tanto que lo registro. Oye, por cierto, ¿qué pasó con la página del otro día? Habemos página. Habemos página. O sea, claro, no sé qué hacer con ella ahora mismo, o no sé qué vamos a hacer con ella, pero habemos página. Manda tu jefe a la mierda con dos as, dos as, perdón. Manda a tu jefe. Haremos algo. Por cierto, creo que antes he dicho, con lo de antes he dicho, llámala. Que es la ismo madrileño barato, o sea, llámale a ella de toda la vida. Pero qué paletismo es este, por favor. O sea, no se puede permitir en este podcast. Llámala, tío. A ver, lo que comentas, Carlos. El tema de... Y conforme Edu estaba hablando, se me estaba ocurriendo otro melón que voy a soltar un poco la perla por si queréis que logramos. Va de la mano del 0 al 100, pero va a la inversa. Pero antes de saltar a ese, el tema de la nutrición, no sé si recordáis que en la parte anterior hablamos de que el 1, del 0 al 1, simplemente puede ser el sentarte un momento y ser consciente de lo que estás haciendo y planificar lo que quieres hacer. Porque decía Edu algo muy interesante que es, tienes que ser consciente o tienes que saber cuál es tu 100, definir cuál es tu 100. Y esto lo hablamos un montón en las muñecas rusas, en un montón de metáforas que hemos hacer, cosa que la sociedad, el mercado o nuestros padres o nosotros mismos nos hayamos puesto delante como, esto es lo que debo hacer. Bueno, bueno, te das para un momento en el sofá o en el lago o donde sea que medites un poco a pensar si eso es realmente lo que quieres hacer, porque creo que eso es súper importante, ¿no? Y eso además, también comprender que es fluido, es como un río, es hoy a lo mejor quiero eso, una empresa de 200 empleados y tal y cual, pero luego dentro de 5 años a lo mejor me di cuenta, creo que prefiero más el tiempo y menos responsabilidad y levantar y los lunes, por ejemplo, no trabajar. Esto es algo que he estado meditando últimamente, ¿por qué tenemos que trabajar yo personalmente? ¿Por qué tengo que el domingo acostarme con la ansiedad de mañana a las 8 o lunes no sé qué, no sé cuánto y tal? Pues a lo mejor tomo una decisión de decir, oye, los lunes tampoco trabajo, los martes son mi lunes, porque así voy a la inversa del mundo, entonces el martes la gente está un poco más relajada, no es tan irascible como todos los lunes y para mí es mi primer día de trabajo, con lo cual intento cuadrar ese rompecabezas ahí. Si te lo puedes montar así, a lo mejor sacrificas una cosa, pero esa es tu elección, ¿no? Es decir, yo quiero hacer esto, ¿vale? Y conforme hablaba Edu, y este es el melón que se me ha ocurrido, digo, hostia, no sería bonito el, una vez hemos definido lo que queremos conseguir, que es nuestro 100, ¿vale? Y estamos en el 0, intentar definir qué es el menos 100, o sea, el antiobjetivo. Es decir, si quiero moverme en la dirección correcta, a lo mejor no sé qué hacer, pero yo creo que todos tenemos muy claro qué no debemos hacer para movernos en la dirección chunga. O sea, por ejemplo, imaginemos que hablamos de fitness y de ponernos en forma y de entrenar y de etc. Vale. Reflexión número uno, para no tener un cuerpo saludable y ser más flojo que una ramita, ¿vale? Voy a comer todos los días cosas sin color y palmeras de chocolate y croissants y no sé qué, no sé cuánto, y toda la necesidad instantánea que tenga de depresión, de tristeza, de lo que sea, ¿no? Cualquier pequeña emoción o profunda, me da igual, la voy a cubrir con comida, y comida con guitos, chocolate y azúcar y todo eso, ¿no? Y no me voy a mover del sofá, me voy a mover lo menos posible, tal, tal, tal. Y empiezas a hacer así, empiezas a escribir como tu manifesto, en lugar de lo que tienes que hacer, lo que se supone que tienes que hacer para no conseguir lo que quieres. Entonces, se me ocurría el plan, eso sería el menos 100, sería como ir totalmente hacia lo contrario que quieres conseguir. Y una pregunta, ¿y de ese menos 100, en cuántas ocasiones nos veremos reflejados? Porque puede ser interesante, ¿no? Es decir, de repente vemos que, vale, si tengo una emoción negativa, lo voy a cubrir comiendo, que es algo que es negativo, ¿no? Y nos paramos a pensar y decimos, coño, es que igual lo hago. Claro, igual no me voy al sitio de donuts y me cojo un box de 12 donuts, pero igual si abro una bolsa de patatas o me abro una cerveza, ¿no? Entonces puede ser incluso interesante para poder ponerte delante del espejo y ver lo que estás haciendo. Por eso me ha despertado esta curiosidad, Edu, al comentarlo. Lo estaba viendo como lo decía, ¿no? Lo de los 200 empleados, lo de no sé cuánto, y decía, hostia, y si pensaras al revés, ¿no? Pensar lo contrario, dirías, vale, ¿y qué tengo que hacer para no tener esa empresa de 200 empleados? Y para no ser un empresario exitoso, según mi definición, y para no tener dinero, y empiezas a crearte la regla de decir, vale, pues voy a comprarme una nave, lo primero, a crédito, todo, sin tener ningún cliente, y voy a empezar a llenar todo de mesas de ping-pong y tal, porque es lo que las startups hacen, y una piscina en la terraza, y voy a gastarme, ¿sabes? Empiezas a pum, 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 y llegas a tu menos 100, y dices, hostia, pues hay alguna de estas cosas que la estoy haciendo, con lo cual no puedo pretender empezar por el 1, que es lo que decíamos del 0 al 1, es mucho más jodido que del 1 al 10, y del 10 al 100, ¿no? De hecho, de eso habla Derek Sievers en su libro Everything You Want, de cómo su idea era cómo no crecer, cómo no llegar a tener ese estrés, de tener todos esos empleados, de tener que preocuparte de esto, de lo otro, y tal, o sea, desde el principio su idea era cómo llego a no tener que asumir todo eso, ¿no? Eso te puede llevar a otros caminos, por ejemplo, en el caso de, imagínate, empresas que tengan que ver con gestión de clientes, pues decir, joder, prefiero invertir en el desarrollo de un software que me permita tener un equipo limitado de gente a tener que contratar a muchos empleados, o prefiero tener gente altamente formada que pueda encargarse de varias cosas que tener que contratar a mucha gente menos formada que lo que sea, ¿no? Es decir, me gusta ese enfoque de los dos lados del espejo, ¿no? ¿Cómo consigo lo que quiero conseguir y qué cosas son las que me desviarían por completo de eso que quiero conseguir? Porque a lo mejor te estás yendo hacia ese lado sin saberlo y cuando te quieres dar cuenta ya llevas andados 5 kilómetros y dices, joder, ¿y ahora cómo revierto esta situación? Eso es, eso es. Creo que puede ser una idea bastante chula de explorar. Bueno, y volviendo a la nutrición, que no me ha respondido, Alberto. Alberto, no me quieres. No me quieres, Alberto, tío. No, ahora en serio, es una de las cosas que para conocer tu 80, ¿no? O tu 100 es saber cómo es un poco tu estilo de vida, ¿no? Entonces, sabiendo que tienes un trabajo que te requiere mucho y además una familia, o una familia y un trabajo, o algo que te requiera mucho tiempo, igual tu 100, nutricional, entrenamiento, por ejemplo, no puede ser ser un deportista de élite, no puede ir a los crossfit campeonatos de no sé qué o tener un cuerpo de la hostia. A los crossfit campeonatos. Sí, es que iba a decir, iba a hacer una mezcla y como no sé el nombre en concreto, pues ahí lo lanzaste. Y sobre todo también conociendo el punto de partida, yo creo, porque yo cuando empecé en esto, mi punto de partida era tan malo, según mi propia lente, ¿no? Mi perspectiva, que es decir, peso una tonelada, no me muevo, me duele todo, me desmayo y el médico me dice que tengo diabetes y no sé qué, todas estas cosas que dices, madre mía del amor hermoso, con 20 años estoy hecho un Cristo, ¿no? Estoy hecho un trapo. Entonces, claro, mi 10 en ese momento, o mi 100, mejor dicho, es simplemente quiero revertir esta situación. Quiero ir al médico que me hagan un análisis de sangre y que no me salga que tengo el azúcar por las nubes o que me voy a morir mañana o lo que sea que interprete el médico ahí, ¿no? Y quiero poder moverme tranquilamente y quiero, pues ya que nos ponemos, ser un poco más atractivo para la gente, ¿no? Es decir, no me comía un churro, era como, pues tío, sí, muy guapete y todo lo que tú quieras, pero estás enorme, ¿no? Era una combinación de cosas y ya no solo el físico, sino que mis acciones como persona también iban de la mano con ese físico, ¿no? Al final nunca es solo una cosa. El reflejo que vemos en el físico yo creo que es simplemente un efecto secundario de tu estilo de vida. Es muy cliché esto, pero si eres un tío disciplinado con el entrenamiento y más o menos con la nutrición y tal y cual y te mueves entre ese 10 y 100 que estamos hablando, pues tu físico lo reflejará. Si eres de 0 a 0,5 o incluso estás en el menos no sé qué, tu físico lo reflejará, ¿no? No es un sello genético con el que naces de tú vas a ser gordo, feo y un borde toda la vida. ¡Pum! ¡Hala! Ya no puedes hacer nada con ello. ¿Sabes una cosa que yo me he dado cuenta en 12? Bueno, Edu y yo y todos los que trabajamos en 12, que es muchas veces las personas que más y mejor progresan son personas que en los check-ins, en los correos, en los tratos que tenemos con ellos, son personas ordenadas, son personas que llegan a tiempo a hacer los check-ins. Ves los emails o ves las notificaciones o las respuestas que nos mandan a través de la app o del correo electrónico y ves un orden dentro. Y yo creo que te refleja muy bien eso que acabas de decir, ¿no? Que si eres tan duro contigo mismo en la nutrición, en el entrenamiento y en tu día a día como lo eres con el trabajo, probablemente llegues un poquito más lejos, ¿no? Sí. A ver, vamos a bajarlo un poco a algo práctico. Para mí, mi set de 0 a 1 fue directamente salir del médico, irme a un gimnasio al Virgin Active de Healing Broadway en Londres y decir, chicos, necesito entrenar, necesito moverme porque estoy hecho una bola. Vale. Que tuve más suerte o menos suerte, eso es irrelevante. Es totalmente aleatorio, ¿vale? Pero mi decisión, mi libre albedrío me dijo, ve a este sitio y haz esto. ¿Qué más elegí con mi libre albedrío? Coger una aplicación y decir, tengo que aprender lo que estoy comiendo, tengo que ser consciente de lo que entra por mi cuerpo porque no es normal que esté pesando 135 kilos con esta edad y con mi altura. No es normal. ¿Qué estoy haciendo? Pues claro, en vez de empezar simplemente a cambiar todo de forma aleatoria y creerme en la dieta no sé qué y el menú no sé cuál, dije, voy a analizar lo que estoy haciendo, voy a ser consciente y voy a meter todo. Empecé a meter todo y claro, me estaba zampando 12.000 calorías al día. ¿De qué? De Coca-Cola normal, de conguitos, de pizzas, de tal, porque no tenía ningún hábito. Con lo cual mi 0 a 1 fue analiza, planifica qué vas a hacer y ya está. Y entonces fue un, vale, planifico que quiero comer 1.800 calorías de 12.000. Entiendo que algo de hambre voy a pasar, aunque sea psicológica, aunque tenga reservas de sobra. Si vengo de comer 12.000 calorías, súper palatables, súper deliciosas y tal y cual, y quiero meterme 1.800 con tanta proteína y tanto no sé cuánto que había aprendido sobre ello durante esos días, algo de resistencia voy a experimentar. Entonces vamos a llamar que del 1 al 10 es simplemente vivir con esa resistencia y con esa incomodidad. Poco a poco. Ir experimentando tal y cual. Y claro, el efecto secundario de vivir con esa resistencia y esa incomodidad es vas perdiendo 5 o 10 kilos al mes tranquilamente porque tienes mucho peso por perder y estás cumpliendo tus hábitos de voy a meter en mi aplicación esto, voy a no sé qué. De nuevo, ese es el camino que yo elegí. Hay miles de caminos. Pero es que luego para llegar del 10 al 100 para mí no fue compite en CrossFit Games ni conviértete en una estrella de no sé qué, pero sí que dije, hostia, hay un concurso de Men's Health en el Reino Unido, que supongo que seguirá estando, que es como el Biggest Loser, como el que más pierda pues la mejor transformación. Pones tu foto de antes y tu foto de después, la envías y si te eligen pues genial. Y mi entrenador por aquella época era colaborador de Men's Health o algo así. Me dijo, oye, ¿te quieres apuntar a esto? Y ya estaba en el 10. Yo ya estaba perdiendo peso todas las semanas, iba a entrenar, había cambiado, caminaba más, me sentía muy bien, pero ya había llegado al 10. Y ahora dije, hostia, tengo que darme algo de salsa en la vida para empezar a entrenar fuerza con intención y tener una progresión no sé no tanto y empezar a ver un poco más de cambio físico, no solamente de pérdida de grasa, sino de ganar masa muscular y verme mejor y verme más atractivo a mis ojos, ¿no? Entonces me apunté al tema este y claro, para mí el 100 era simplemente que Men's Health me eligiera y saliera ahí en la extra como una de las transformaciones del año. Pero para hacer eso, del 10 al 100, entendí que tenía que hacer algo distinto de lo que había hecho del 1 al 10, ¿vale? Del 1 al 10 lo que ya había hecho lo iba a mantener sencillo, si seguía planificando y seguía comiendo como tal, ya estaba hecho. Pero algo más tendría que hacer, y de nuevo ahí es donde cometí un montón de errores de, pues añado cardio a lo mejor innecesario, añado restricciones alimenticias que no eran necesarias, pero en algún momento era lo mejor que sabía, ¿sabes? Era un poco, como Edu decía antes, era mi ducha fría, no tenía ni idea de que la gente iba a los bares a ponerse hasta arriba de polvos blancos. Yo, una ducha fría y de zabila, ¿no? Era un inocente, era un chaval joven y no tenía sabiduría ni nada, ¿no? Tampoco la tenga mucha hora, pero bueno, me entendéis. Entonces, pasar al siguiente nivel se convirtió en, oye, ¿y qué te parece si haces más deliciosas tus comidas con tus restricciones que te has creado, que no son necesarias, pero no lo sabía en aquel momento? ¿Por qué no aprendes a cocinar mejor estas verduras, a usar otras especias, con lo cual te quitas una barrera enorme de, oye, qué rollo, otra vez pollo y brócoli. Venga, pues voy a experimentar con el couscous, con un poco de curry y el brócoli lo voy a poner al horno en vez de hacerlo al microondas con la bolsa de vapor y tal. Y sigue siendo pollo y brócoli con un poco de couscous, pero le das una transformación enorme. Tus papilas gustativas flipan en colores y a lo mejor te mueven al 20. Dices, hostia, ahora esto lo puedo hacer todos los días sin pensar. Ya lo he convertido en algo automático y algo normal. Con lo cual ya mantenerte en el 20 no requiere de ningún esfuerzo. Ya lo has hecho. Al revés. Es incluso delicioso, ¿no? Entonces, esos son los pequeños pasos que fui tomando. Hasta que sí, obviamente un día, pues de repente te encuentras con que llega Ben Tomás, mi entrenador, y me dice, you did it! You fucking did it! Y me saca la revista de Ben's Health y estaba ahí, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco mi historia con la nutrición. Una de las lecturas que se puede sacar aquí es dedicarte determinado tiempo a ti mismo. ¿Cuánto tienes que dedicarte a ti mismo, Edu, en vez de a los demás? Es decir, para conseguir esos objetivos que estés buscando, que al final, ahora mismo de lo que estamos hablando es, al final, de salud, ¿no? Sí, aquí hay una reflexión sobre este tema, que es lo mismo volviendo al diamante FIFA. ¿Cuánto es demasiado poco tiempo que te dediques a ti mismo y cuánto es demasiado tiempo que te dediques a ti mismo, ¿no? Y te desvíe otras cosas. Entonces, estaba pensando sobre esto y estaba haciendo, pues, para los que están viendo el vídeo, estaba haciendo como dos diamantes. En uno es, por un lado tengo aquí como físicoestética y por otro tengo narcisismo y necesidad de validación. ¿A dónde quiero llegar con esto? Hay una cosa que mucha gente cree, ¿no? Que es cuando ven a alguien que está muy en forma, lo primero que piensan, hay gente que piensa... Hay dos vías, ¿no? Que también es, al final dicen que todo depende de quién es el observador, ¿no? Depende de lo que esa persona tenga, esos sesgos cognitivos de la persona que observa, ver una cosa u otra, ¿no? Y hay gente que ve a una persona disciplinada y hay gente que ve a una persona narcisista. Lo cual puede ser cierto en ambos casos. Puedes encontrarte con una persona que es muy disciplinada y a la vez muy narcisista, una persona que es disciplinada y no necesariamente narcisista y una persona que es... Bueno, si llegase físico, disciplinado tiene que ser, ¿no? Entonces, el tema de este dedicarte tiempo, yo creo que hay una parte que si tú no te dedicas un mínimo de tiempo a ti, ya sea a pasear, a leer, a estudiar sobre cosas que te interesan, a tu salud y demás, no puedes dar lo mejor de ti a los demás porque no te estás cuidando a ti mismo y eso se va... Va a salir por todos tus poros, en la forma en la que te comunicas, en tu frustración, en no estar a gusto contigo mismo y tal, ¿no? Pero el problema es cuando se genera un efecto tirachinas aquí en el cual una persona pasa de no dedicarse nada de tiempo a sí mismo a... Pasa ese punto del 10, del 20, de tal, y cuando intenta llegar a esas cotas altas, ese 80, ese 100, lo que sea, se pasa de... de impulso, ¿no? Digamos, entonces llega el momento en el cual... Ese tío que vas al gimnasio, a la hora que sea que vayas al gimnasio, ya sea un martes a las 10 de la mañana o un viernes a las 8 de la tarde y siempre está ahí, ¿no? No necesariamente, no es ese tío, no van por ahí los tiros, es el tío que su vida es por y para su aspecto físico y a lo mejor prima su aspecto físico sobre absolutamente todo lo demás, ¿no? Que queda con los colegas a tomar algo un domingo por la tarde y se lleva el tupper de pollo y la botella de agua a la terraza, ¿sabes? En vez de tomarte una Coca-Cola cero, con los colegas, es como... Un domingo cualquiera, porque puede estar... Una persona, por ejemplo, un culturista que se está preparando para una competición, lo puedo entender, ¿no? Pero un domingo cualquiera que haga eso. O una persona que prima ese aspecto físico, esa estética, a todo lo demás, ¿no? A esas relaciones personales, cómo afecta a esas relaciones personales, a su desarrollo personal y profesional, ¿no? En plan, voy a entrenar dos horas dos veces al día, es decir, cuatro horas al día, voy a hacer entrenamiento de pesas dos veces y además voy a hacer cardio después de cada sesión y entonces no estás, por ejemplo, dedicándole tiempo a crecer en tu profesión o no estás dedicándole tiempo a tu desarrollo cultural o no estás dedicándole tiempo a relacionarte con otra gente, ¿no? Entonces creo que eso también es importante. Creo que... Joko Willing tiene mucha razón cuando dice que la disciplina trae libertad. Es decir, tú... El tener una estructura y el estructurar tu mente y tu día te abre huecos de libertad para hacer otras cosas. Pero creo también que hay gente que se esconde en la excusa de la disciplina para ser narcisista. Es decir, hay gente... El típico meme de estos que dice... Los vagos llaman obsesivos a los disciplinados. Sí, puede ser cierto, pero también hay gente que es que es obsesiva. Y hay gente que utiliza la disciplina como una excusa para ser narcisista. No, es que... Imagínate, estoy entrenando cuatro horas al día y todo demás, me da igual y solo me importa si tengo estriados los glúteos. Y entonces hay gente que dice, oye, tío, se te está yendo la olla. Es que tú no entiendes mi disciplina porque tú no la tienes. Es en plan, vale, pero ¿hasta dónde no la entiende él? Que puede ser el caso. Imagínate, estás compitiendo, una competición determinada, esto, lo que sea. O hasta dónde tú has perdido el norte y estás excusándote en que eres una persona disciplinada, eres un guerrero y eres un no sé qué. Para realmente cubrir una serie de carencias que te llevan a ese narcisismo, por ejemplo, ¿no? Volvemos también a lo mismo de... Y hay gente que se esconde tras la flexibilidad para no conseguir resultados. O sea, para... No, yo es que... Lo hago a ojo. Así, a ojímetro y tal. Y dices, ya, pero es que llevas cinco años diciéndome que quieres tener abdominales y no estás haciendo... O sea, sí, lo estás haciendo, lo supone, te vendes la idea de lo que estás haciendo, pero lo estás haciendo flexible, ¿sabes? O sea, sí, es que he leído un tío por ahí que dice no sé qué de flexibilidad. No me quiero obsesionar, ¿no? O sea, está en los dos puntos, ¿no? De este espectro. Está el punto de... Pues eso, volvemos a lo mismo, ¿no? La persona que dice, no, es que yo, imagínate, quiero desayunar, ¿cómo era? Napolitanas, napolitanas todos los días. Y vale, no vas a estar a lo mejor en un estado físico increíble o vas a tener que hacer luego malabares el resto del día o lo que sea, ¿no? Perfecto, pero sé consciente. Pero no me vale el tema de, no, es que yo no quiero desayunar no sé qué porque es que eso es de obsesivo y luego está el otro extremo, ¿no? No, es que yo me llevo el tupper hasta a cagar, perdóname la expresión, porque soy muy disciplinado y es en plan, joder. O sea, gente, por ejemplo, si no compites en culturismo, gente que se plantea cosas como ponerse, y esto yo lo he visto con amigos míos de gimnasio hace años, ponerse una alarma a las tres de la mañana para levantarse y tomarse un batido de proteínas. Pero de verdad, gente que se llevaba batidos de proteínas en el coche cuando salían de noche. Y a las dos de la mañana en un galito se iban al coche a tomar su... Entonces hay cosas, tío, que es en plan, por un lado es, has perdido un poco el norte, a no ser de nuevo, a no ser que seas una persona que va a competir y que tengas ese objetivo y tal, lo puedo entender, ¿no? Y luego, si vas a competir, luego habría que ver cuáles son las motivaciones que tienes para competir, ¿no? Si lo estás haciendo por ti mismo, si lo estás haciendo por el gram, por Instagram, si lo estás haciendo para decir que compites, si lo estás haciendo para cubrir una carencia. Es que volvemos a lo mismo, es decir, para mí, por ejemplo, mi forma de verlo, con el tema de la competición, lo bonito de la competición es, y yo no he competido en culturismo nada por el estilo, pero tengo amigos competidores, lo bonito es ese afán de autosuperación y ese propósito diario para que cada cosa que haces tenga un porqué y un propósito. Eso es lo que me parece bonito, ¿no? Te pones un desafío, te pones un propósito diario y cumples con ese propósito diario. El problema está en cuando tienes esa necesidad de encontrar propósitos diarios en cada cosa que haces y meterle más, o sea, una checklist y meterle más cosas y tal y cual para, parece que para validar tu existencia. O sea, parece que es que si no tienes eso todos los días, entonces tu vida es una mierda. Entonces creo que ahí es, entre ese blanco de la flexibilidad extrema y ese negro del todo tiene que ser tal, es donde se encuentra un gris que es donde creo que está la virtud, digamos, ¿no? Estoy volviendo al tema del pasar de cierto nivel a cierto nivel y todo esto. Me acabas de dar, aquí un poco de pelo de mermelada, me acabas de dar una idea de la percepción que tenemos de lo complicado que puede llegar a ser mantener un 100 o mantener un 80 o tal y cual y lo fácil que creemos que es caer de nuevo al cero sin pensar en que existe un 10, que existe un 20, que existe un 30, que existe un 50, que existe una, ¿cómo se llamaba esto? Una horquilla de la comodidad, ¿verdad? Un cierto espectro donde dices, hostia, puedo estar cómodo aquí, estoy súper ripeado y perfecto y no sé qué y mi negocio va bien y mis relaciones van muy bien y tal, pero también estoy cómodo un poquito más aquí, que es desayunar napolitanas con mis hijos y no sé qué y tengo tiempo total y a lo mejor trabajo un poco menos y tal. Y en medio hay un montón también de cosas que podemos estar haciendo que dices, hostia, pues tampoco me parece tan complicado, sobre todo una vez ya he experimentado la disciplina y el estilo de vida necesario para llegar a ese, vamos a llamarlo 90, por no llamarlo el 100, que sea la perfección entre comillas, una vez ya he experimentado eso, ya puedo decidir dónde quedarme en ese espectro, pero lo que yo creo que nos pasa, o me pasa a mí personalmente muchas veces es, a lo mejor estoy en un 40, percibido, sobre todo me saco de esta conversación creo que lo de la conciencia, ser consciente, de qué quiero, qué hago, dónde estoy, no sé qué, todo esto de decir, oye, no significa que vayamos a escribir un libro de filosofía todos los días, pero por lo menos sentarte un momento por la mañana y hacer una nota de cómo te sientes, qué quieres conseguir y por qué, no lo veo un mal hábito, ¿no? Pero yo voy a estar percibiendo que estoy en un 40 y como no he llegado todavía al 90 en ese aspecto o en el 100 y no sé cómo se ve, no tengo un pico que perseguir, no tengo una montaña delante de mí, está ahí niebla, entonces la niebla me lleva a pensar y a divagar y a percierme un poco en el camino, ¿no? En lugar de ver dónde poner el siguiente paso, ¿no? O sea, ¿cuál es, cuál es, qué es lo que realmente, lo que ves, lo que tienes accesible, lo que puedes planificar y calcular, dónde voy a poner el siguiente, el pie en el siguiente paso, ¿no? Eso es, y lo peor de todo es que solamente miraba hacia atrás y veía el miedo de volver a caerme hacia abajo por la colina y empezar de cero. Esto me pasaba con la nutrición mogollón de me comía una napolitana o algo así y pensar que mañana me voy a despertar ya con 130 kilos de nuevo y ya he deshecho todo. Si esto es, pongamos el ejemplo de la montaña, ¿no? Estoy subiendo el Everest y lo que decido es establecer mi campamento aquí una temporada. Mi campamento a su altura, ya está. Y luego ya a partir de aquí ya veremos. Claro, y eso también nos lo da a los años la experiencia, ¿no? No es lo mismo cómo te planteas el fitness o estar súper tocha con 20 años, que todos nos lo hemos planteado, yo creo, el salir de fiesta. Quiero decir, ¿quién de aquí? Bueno, es que vosotros dos no sois muy de salir. Yo no soy de salir ahora, amigo. Bueno, ahora, claro, pero bueno, antes. Entonces me vas a entender. Ese entrenamiento viernes a las 8 de la tarde. Pechovices. Pechovices, clarísimamente, ¿qué dices tú? Pechovices, pechovices, niño. Pero ha pasado, ¿no? Y cambia a tenemos 32 años. Bueno, Eduardo no, pero sí, 32 años. Ayer, ayer hablando, no sé cómo sale, y le digo que eres del 85. Y me dice, ¿ah, que eres del 85? Pensabas que eres del 86. Vaya abuelo. Fantástico, gracias, tío. Sí, 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 pero eso me daba el suficiente margen para dar un palo, ¿sabes? O sea, ese huequito me permitía meter la mano ahí por medio. Digo una cosa, Carlos. El otro día, un ex cliente de 12, amiguete común nuestro, me mandó una foto que está en la página de 12, en la que sale una evolución tuya de cuando empezaste con nosotros y luego después de un tiempo. Y me dijo, o sea, básicamente que no es que te diésemos salud, te hemos dado una vida. O sea, eras un guitarra pastroso. O sea, mira a este hombre de dónde la han sacado. Terrible, terrible, terrible. Has pensado para meterte yo el palo de vuelta y ahora ya podemos seguir con... Pero es un palo positivo, ¿por qué me rompo? No, en serio. Volvemos. Entonces, 20 años. Queremos hacer pecho y brazo, queremos estar súper tochos para salir a la disco y darlo todo. Y ahora tenemos 30 y algo y tenemos un estilo de vida complicado en muchas ocasiones y tenemos que parear, ¿no? Tenemos ahí que saber, bueno, este tiempo lo dedico a esto, este tiempo lo dedico a esta otra cosa. ¿Cómo nos planteamos el fitness cuando va evolucionando con el tiempo? Yo lo que noto es, lo que es un punto más de psicología y estilo de vida, intentar entenderlo mejor, ¿no? O sea, por ejemplo, Alberto es muy de poner publicaciones, rollo, haz sentadillas durante el día, haz flexiones durante el día y tal. Si eso yo lo veo con 20 años, digo, pero la braza farola es este, ¿qué dice? Porque yo en ese momento estoy pensando en Jake Adler, 24 series de pecho, o no puedo mover los brazos 5 días, o esto no sirve de nada, ¿no? Y cuando pasan los años dices, no, a ver, vamos a ver, hay distintos enfoques para distintas metas y sobre todo hay que ver que, como dice mucho Alberto, ¿no? Que hecho es mejor que perfecto, es decir, ¿qué es lo que puedo integrar en mi día a día más fácil? Entonces, joder, pues si consigo ponerme un trigger, un gatillo de cada vez que hago no sé qué, imagínate lo que decía Alberto, ¿no? Cada vez que me cepillo los dientes hago 25 sentadillas, pues si me cepillo los dientes 3 veces al día, va a hacer otros días 75 sentadillas. ¿Qué efecto va a tener eso en mi movilidad, en mi musculatura de glúteos, piernas y demás a largo plazo? Respecto a, no, no, tengo que ir a hacer pierna un día a la semana a reventarme, a morir, ¿cuántas veces voy a hacer eso? O el efecto que va a tener eso voy a... Entonces, es importante, creo, que tengamos eso en mente, ¿no? Es decir, con los años yo lo que me he dado cuenta es, hay muchos caminos que llevan a Roma, hay muchas formas de despellejar al gato, como dicen los ingleses, y lo que hay que encontrar es qué forma es la que mejor encaja contigo para tu diamante FIFA y siendo realista con lo que encaja con tu estilo de vida, ¿no? Esto mismo es flexiones, dominadas, es en plan, imagínate que tú haces todos los días 40 dominadas. 40 dominadas todos los días son 280 dominadas a la semana, estamos hablando de más de 1.000 dominadas al mes. Entonces, ¿qué efecto va a tener eso en tu desarrollo del tren superior en general? Y si a eso le añades 40 flexiones también todos los días, 40 dominadas y 40 flexiones y haces todos los meses, o sea, más de 1.000 flexiones, más de 1.000 dominadas, que son 40 flexiones y 40 dominadas pueden ser, en el caso de las dominadas, que es más complicado, ponle que haces 8 series de 5 a lo largo del día, 2 series de 5 ahora, o sea, 2 series de 5 4 veces al día, y en el caso de las flexiones haces 4 series de 10. Eso no es nada complicado de meter en tu rutina diaria. Entonces, si hicieras eso todos los días, ¿qué efecto tiene a largo plazo? Respecto a alguien, por ejemplo, que dices, no, tienes que ir al gimnasio sí o sí, y la mejor rutina es esta, y he leído que Han y Rambo hace FST7, y que lo que tienes que hacer es no sé qué, es en plan, joder, vamos a ver, vamos a contextualizar qué es lo que está buscando esta persona y cómo podemos encajar esto bien. Por cierto, Alberto, las grazafarolas lo digo porque es lo que hubiera dicho con 20 años. Sí, 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 entiendo. O sea, en plan, estoy ahí metidísimo en la historia de, veía vídeos de Jay Cutler, o sea, yo veía vídeos de Jay Cutler yendo a hacer la compra, o sea, y el pavo comprando ahí su pollo, su brócoli, sus espárragos, yo le copiaba las comidas, tío, el pavo cogía un kilo de pollo, lo cortaba con tijeras, lo echaba en una olla de estas de wok, le echaba espárragos y le echaba arroz y salsa de soja, y se hacía ahí un este enorme, y se comía eso no sé cuántas veces al día. Pues yo le copiaba eso al tío. Y ahora me dices que, vamos a ver, vamos a ver qué es lo que es factible, lo que hablamos, para limpiar el paladar y empezar, y vamos a ver qué es lo que es realista con mi día a día, y cómo puedo encajar mejor esto, y qué es lo que yo estoy buscando, porque yo no estoy buscando ser Jay Cutler. Para el que no sepa quién es Jay Cutler, Jay Cutler es un cuatro veces Mr. Olimpia. Pero fíjate, tío, la importancia de nuevo del contexto, es que tenemos que fundar una empresa que se llame Contexto SL, o Contexto Inc, o algo así, tío, porque siempre sabemos... Ya está Carlos buscando en internet, ya está ahí. Somos los Contexto. No, la importancia del contexto, porque yo lo estaba pensando ahora a la hora de un negocio, de crear contenido, de lo que sea, en mi caso crear contenido, en el que solo he empezado de nuevo a crear contenido de forma regular, cuando curiosamente me he quitado la responsabilidad de tener que poner algo nuevo todos los días en una plataforma que maneja otra empresa. Véase Facebook con Instagram, ¿vale? Me quito esa responsabilidad de, hostia, es que ahora tengo que poner por alguna métrica mágica que se me ha metido a mí en la cabeza, esto es como ver el documental de Jay Cutler haciendo la compra y imitarle directamente, tengo que poner un post en Instagram todos los días. Y dices, ¿por qué? Me estaba matando mi creatividad en poner un maldito post todos los días en Instagram en una plataforma en la que se supone que hay gente mirando y no sé qué, no sé cuánto, cuando realmente la plataforma está llena de culos y tetas, vamos a ser honestos, y de coches y de dólares y de tales. Todavía había un tío con una cámara llena de dólares y buzis en la cama y tal, y yo decía, ¿y esta gente para qué pone esto? Y buzis, sí, 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 sí. Y lo llamaban Power Money. Power Money, bitches. Bueno, anyway. Es que hay una cosa, yo respecto a esto que acabas de decir, porque esto tuvimos una conversación tú y yo hace un par de semanas sobre esto y tal, y como que hice, entre comillas, un call on your bullshit, ¿no? Es en plan, ahí yo creo que lo que hace falta es tener a alguien que te vaya a dar un feedback sincero, que vaya a ser para tu propio bien a riesgo del mal de esa persona. Aquí quiero decir, lo difícil, entre comillas, por ejemplo, para mí como amigo, es decirte, tío, estás perdiendo el tiempo, con esto que estás haciendo, estás perdiendo el tiempo, con esto que estás haciendo, deja de perder el tiempo, porque te puedes mosquear, me puedes decir en plan, pero tío, pero no sé qué, pero qué dices, porque no sé cuántos, porque tal, ¿no? Entonces también saber entender la persona cómo va a reaccionar. Pero creo que ese es uno de los problemas que tenemos, ¿no? Muchas veces que es, hay mucho palmero suelto y mucha gente que te va a hacer la ola, por ejemplo, y gente, no, tío, sigue posteando todos los días, porque tienes un Instagram con 200.000 seguidores, y joder, ojalá lo tuviera yo, y mira esto, y mira lo otro, y mira lo otro, en lugar de decirte, vamos a ver, tú ahora mismo, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Dónde puedes aportar más? ¿Dónde puedes aportar más a otra gente? Y a ti mismo, ¿dónde tal, no? Entonces, quiero simplemente romper una lanza por introducir la figura de, digamos, el consigliere, ¿no? Y no tener uno, tener varios, pero tener gente en tu grupo, en tu entorno, a la que le hayas dado tú, porque tienes que hacerlo tú también, le hayas dado tú el permiso para decirte, en plan, ¿qué cojones me estás contando? O sea, esto que me estás diciendo es bullshit. Porque si tú no das ese permiso, si tú cada vez que alguien te hace call on your bullshit, desde un punto de vista de crítica constructiva para intentar ayudarte, tú enseguida pegas un zarpazo, nadie te va a decir nunca, en plan, oye, tío, esto que estás diciendo... O sea, hay una dinámica interesante, ¿no? Que es, al verte en ese caso, tiene que darme a mí la opción de que yo le pueda decir con total sinceridad, tío, esto que me estás diciendo es bullshit y puedes hacer lo mejor que esto, para que yo pueda darle mi opinión. Que luego esa opinión mía pueda ser válida o no, porque a lo mejor, en este caso, puede ser algo válido, pero a lo mejor podría haber dicho algo que él me diga, pues, no estoy de acuerdo y no tal. Pero se ha abierto esa puerta de poder decir, oye, tío, esto... Y de hecho, y aquí hago uno, o sea, me cojo la salida de servicio, muy corto, muy corto. Pero es, yo creo que es uno de los grandes problemas de la política actual, ya sea en España o en cualquier país, es justo eso. Que dentro de los gobiernos, dentro de los partidos políticos, dentro de las personas dentro, de eso no nos olvidemos nunca que al final un Estado, un gobierno, partidos políticos no son entidades, son personas, no se juntan personas que piensan diferentes. Es decir, el líder X no coge a cuatro tíos por debajo que le van a decir, no, yo creo que eso no es correcto. Van a escoger siempre a gente que le digan, sí, eso es correcto, por esto, por esto, por esto. Y eso es un gran problema, porque tanto en fitness, como en nutrición, como en empresa, que ahora pasaremos, tienes que tener a alguien que te tense la cuerda. Ya sea, como hablamos nosotros, para 12, por ejemplo, esa tensión de cuerda creativa, no de, vale, vamos a pensar esto. No, pero si pensamos por esto, entonces, si hay esa tensión de cuerda, vas a encontrar nuevos caminos, nuevas formas, que no habías explorado, porque simplemente no está en tu forma de pensar. Sin embargo, si tienes esa gente, va a ayudar mucho. De hecho, voy a soltar una bomba, entre comillas, aquí para muchos, que es una cosa que le dije ayer a Carlos, ¿no? Ha salido hace poco en una entrevista de Salvados, Pablo Iglesias le preguntaban sobre Puigdemont y sobre el rey. Y Pablo Iglesias venía a decir algo así, como que para él, Puigdemont es un exiliado político y el rey emérito, si realmente ha utilizado tarjetas Black, si realmente ha habido algún tipo de robo, lo ve como de una catadura moral diferente, porque opina que Puigdemont se ha jodido la vida, entre comillas, y perdóname la expresión, al hacer lo que hizo, que es ilegal y que puedes no estar de acuerdo con él en cuanto a lo que hizo y a nivel de ideas, pero el tío, por defender sus ideas, se ha tenido que exiliar, se ha tenido que ir del país, se ha perdido su posición privilegiada de ser el máximo mandatario en Cataluña y demás, ¿no? Respecto a, pues, un caso hipotético de una persona que pueda estar utilizando dinero que no debería o lo que sea, ¿no? Más allá de todo esto, de lo que yo opine, del rey o no opine del rey o de lo que yo opine de Puigdemont o no, lo que yo le vine a decir a Carlos es, yo a Pablo Iglesias no voy a decir que no le puedo ni ver, pero bueno, digamos que no es santo de mi devoción, ¿no? Pero eso que dijo tiene todo el sentido del mundo, no que, el problema es que lo dice el vicepresidente, el problema es que eso lo puede decir él en una comida con amigos en privado, no puede como vicepresidente de España manifestar algo así cuando esta persona, en este caso Puigdemont, lo que ha hecho ha sido intentar dar entre comillas un golpe de estado y por eso es una persona que debe ser castigada y debe ser penalizada para que estas cosas no vuelvan a ocurrir. Entonces, él como vicepresidente del gobierno no puede manifestar algo así ni tampoco en contra del rey emérito. Ahora bien, él a título personal, sus ideas a título personal en este sentido, a mí no me parecen descabelladas, lo que pasa es que no las tenía que haber manifestado en ese tipo de medios, las tenía que haber manifestado en una comida con amigos. Pero lo que viene a decir él ahí es, una persona que te pueden no gustar sus ideas, que puedes pensar que está adoctrinada, que puedes pensar que no está, lo que sea, o sea, tú puedes tener esa idea, pero no puedes dejar de valorar que ahí es donde entran los dos lados de la moneda, el que por esas ideas con las que tú puedes no estar de acuerdo ha arriesgado toda su vida. Entonces, yo no puedo no valorar eso. yo puedo, por ejemplo, y de hecho yo personalmente no estoy de acuerdo con el tema del separatismo catalán, no creo que tenga fundamento histórico, etcétera, etcétera, gente que está de acuerdo, gente que no, perfecto. No estoy de acuerdo con muchas de las cosas que estos políticos han dicho muchas veces. Ahora bien, entiendo que esa gente realmente creía en lo que estaba diciendo porque había skin in the game, o sea, algunos han acabado en la cárcel y otros han tenido que exiliar yéndose en el manetero de un coche para no acabar en la cárcel. Lo que quiero decir con esto es, para mí eso, más allá de que yo no respete sus ideas, más allá de que yo no, bueno, no respete, digamos, que no comparta sus ideas, me lleva a respetar que ese individuo o esos individuos hayan tenido los bemoles, digamos, de llevarlo a cabo hasta ese punto independientemente de que me parezca ilegal, de que creo que tienen que ser penalizados por ello y de que yo no estoy de acuerdo con ello, pero no, pero, oye, tus dos bemoles, lo que creo que es súper útil de aquí, antes de que Carlos, perdona que te interrumpa, tío, es el aceptar, el decir, oye, me gusta mucho lo que ha dicho Carlos de, ¿por qué no nos rodeamos de gente con puntos de vista distintos, incluso opuestos? Porque seguramente podremos aprender mucho de las ideas que tienen, es decir, vale, la idea de esa persona es válida para su contexto, no tenemos por qué aceptar el comparto la idea y sí, no sé qué, no sé cuánto, es como decir, no, entiendo de dónde vienes y según el contexto que tú me has contado y tu vida y tu trayectoria, acepto que esa idea es válida para ti, simplemente la cojo, vale, este tío tiene, por ejemplo, la dieta cetogénica, vale, si tú te metes en una, para mí, por ejemplo, el plantel de nutrición perfecto sería una habitación llena de gente que domina distintas áreas de forma, al detalle, de forma excepcional, vale, y una persona en el centro que sea el que, el que tiene el contexto de todo, el que tiene todos los puntos de vista y empieza a absorber información, pum, 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 entonces tienes el punto de vista y la idea de tal persona que cree que el estado cetogénico es superior para el ser humano por no sé qué, no sé cuánto, entonces no sólo tienes esa información, sino que entiendes el contexto de por qué sale esa información de esa persona de esa forma, entonces puedes cogerlo y decir, vale, entiendo esto, ahora viene este, ahora no sé qué, no sé cuánto, entonces tú dices, vale, entonces, vamos a ver, resumen, aquí hay 200 puntos, en el punto número uno, esto, dos, tres, ¿por qué hay 200 puntos? Porque hay 200 ideas más o menos válidas dependiendo del contexto de donde vengan. Venga, vamos a llevárnoslo a business. Bueno, te interrumpo, porque te he escrito dos veces por el chat, déjame acotar una cosa antes de llevarte la business, que he puesto, oye, ¿me estás leyendo, no me estás leyendo? No, de hecho es que estaba leyendo el chat, pero no lo estaba leyendo, o sea, está colado. Con los ojos, me voy a contar una cosa para que no haya confusiones luego con el tema este del separatismo catalán y todo este tema, más allá, o sea, ahí lo importante es esa parte, de saber valorar las ideas de la persona aunque no estés de acuerdo. El problema de esto era eso que estaba haciendo y por otro lado las consecuencias que eso puede llevar, o sea, una cosa que estás dividiendo a la sociedad catalana a lo mejor, estás vulnerando la constitución española, estás haciendo una serie de cosas que deben de ser penalizadas. Entonces, donde yo quiero llegar con esto es, no estoy de acuerdo, por ejemplo, con lo que hicieron, creo que deben de ser penalizados, pero creo que es importante esa parte de intentar ponernos en los zapatos de la otra persona, intentar ver el mundo como lo ven ellos y no ponernos en el blanco y el negro, es decir, no porque no estoy de acuerdo contigo eres el demonio, eres un ogro y eres esto y eres lo otro que es lo fácil, ¿no? Este es un no sé qué, este es un no sé cuándo, es en plan, no, vamos a ver, algunas cosas o en la gran mayoría de cosas o en cosas fundamentales puedo no estar de acuerdo contigo, pero eso no quita que valore algunas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, tú puedes ser fan del Madrid pero eso no quita que pienses que Messi ha sido uno de los mejores jugadores de la historia, es que negar eso es absurdo por mucho que seas fan del Madrid, ¿no? Entonces, lo mismo creo que ocurre con muchos temas de política y que creo que ahí es donde se vuelve todo complicado que es en la parte esa de ese diálogo de intentar comprender y de dónde estableces líneas grises, dónde estableces líneas rojas, pero creo que uno de los problemas que tenemos hoy en día en la sociedad española es esa polarización de fachas rojos, no sé qué y tal, en la cual enseguida se caen esos extremos en los cuales en cuanto alguien dice algo que no te gusta es un no sé qué y te lo llevas a ese guerra civilismo que está de moda hoy y que es lo que luego lleva a problemas mucho más serios en lugar de, pues bueno, intentar entenderse unos a otros y de dónde viene cada uno con su contexto y con sus vivencias, ¿no? Aquí hay una escena del puente de los espías que me flipa, que es el señor, creo que lo he mencionado aquí antes, que es el tío este, el espía ruso no sé qué que lo pillan y dice, le echan un puteo, ¿no? En plan, los alemanes lo van a matar y eso y tal y le pregunta al Tom Hanks y le dice, pero no estás molesto, no estás preocupado, no estás enfadado y tal y el tío lo mira con una cara inocente de, no sé, ¿ayudaría? Que polarice mi visión en plan, este hijo de puta, no sé qué, no sé cuándo, es como, piensa un poco si ayuda o no ayuda el que te pongas así porque seguramente el 99% de los casos no ayuda en nada, sin embargo, sí que ayuda el que te pongas en los zapatos del otro, comprendas de dónde viene, te calles o no o expreses tu opinión pero digas, vale, esto me es útil para esto, pum, apuntado. Y si hubiera yo nacido donde nació esa persona, hubiera tenido la educación que recibió esa persona, hubiera tenido acceso a la información que ha tenido acceso a esa persona y no a la que he tenido yo y no a mi entorno, o sea, el yo soy yo y mis circunstancias de la sed, ¿no? Entonces, ¿quién sería yo? Eso es realmente ponerse en los zapatos de la otra persona, en plan, ¿cuántas de tus creencias sobre el mundo son tuyas o son consecuencias de tu entorno y de tus vivencias? Y otra persona que ha tenido tu entorno y otras vivencias tiene otra serie de creencias. ¿Sabéis de esas veces que vais por la autopista y decís, ah, una salida para una solidera, seguro que está cerca? Y sales con el coche, pasas tres rotondas hechas y para volverte es que pasan otras tres rotondas y eso es lo que acabamos de hacer. Entonces, la cuarta rotonda que ya es esta ya, volvemos a salir y aquí ya si volvemos a business... Deja de llorar, ¿eh? Sí, no, no, estaba haciendo una metáfora del camino que acabamos de hacer. Deja de llorar. Que es, por ejemplo, una de las cosas y, quiero decir, de vez en cuando llegan y alguien te pregunta, colegas, por ejemplo, oye tío, tú que has emprendido y tal, ¿cómo montarías este negocio? Porque tengo una idea de no sé cuánto, ¿no? Y una de las cosas que digo yo siempre es, ¿lo vas a hacer tú solo? Porque es bastante... Bueno, 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 los Blues Brothers acaban de entrar... Me ha venido Dan Aykroyd de repente aquí. sí, es que ha dicho business, tío, ha dicho business mode. Para antes, para antes. Saca la suci y salva, a ver si la estoy por ahí. Y claro, justo esto viene al pelo, ¿no? Que es, ya no es, coge, o sea, hablamos el otro día de cómo es pasar el 0-1 el business, que es tener una idea, sea la que sea, ¿vale? Y guárdate determinado tiempo de tu día a día para que ese side project cada vez vaya avanzando más y en un punto vaya cogiendo tanto, tanto tiempo y tanta, tanta atracción de tu día a día que digas, vale, pues esto ya va solo, ya no necesito de un trabajo, ¿no? De 1 a 10, por ejemplo, una de las primeras cosas que se me ocurren es encontrar esa segunda o esa tercera persona que te pueda ayudar en muchas cosas. Primero, algo que hemos hablado aquí muchísimo, que Edu lo ha mencionado varias veces, que es, no todo el mundo puede ser líder, capitán, no todo el mundo puede ser técnico, no todo el mundo puede ser empático, no todo el mundo puede ser creativo. Crear un equipo es positivo justo por eso, primero. Y segundo, para esto que estamos hablando justo ahora, que es esa tensión creativa de, no, yo es que tengo una idea de negocio que es muy clara y quiero llegar del punto A al punto B de esta forma, igual no es la correcta. Y si no hay nadie ahí para decirte, oye, tío, igual deberíamos probar por esta forma, no lo vas a ver o lo vas a ver muy tarde, ¿no? O igual es la correcta, pero la correcta para llegar a un 8, nada más, ¿sabes? Es la correcta para quedarte corto. Entonces, tiene que venir alguien con más experiencia o más otra perspectiva incluso y decirte, oye, y si en vez de, mira, una analogía muy chula, y si en vez de pensar que tenemos que crear una canción, ¿vale? Imagínate que tenemos que componer una canción, escribirla, tocarla, tal, 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 y de repente llega Edu, se pone la gafa de sol y te viene y te dice, oye, ¿y si grabamos una película y luego con ese metraje creamos un audio acorde a él? Vale, una banda sonora de toda la vida. Entonces dices, hostia, he creado, estás creando una canción, pero estás haciendo otra cosa totalmente distinta, estás grabando una película o escribiendo una película, escribiendo una historia y luego creas una música para esa historia. Es que, hasta ese punto, por ejemplo, con Hans Zimmer, uno de los mejores compositores de bandas sonoras de la historia, diría yo, como cuando escuchas sus bandas sonoras te recuerda a la película en concreto, esto es Inception, y tienes una serie de ideas en la cabeza cuando escuchas esa banda sonora, por ejemplo. Fun fact, número uno de Hans Zimmer, ¿sabéis en qué grupo tocó Hans Zimmer? Como, bueno, si lo sabéis, lo sabéis, pero como no lo vais a saber, decidme la cosa más loca que se os ocurra ahora mismo en la cabeza. En los mártires del compás. No, casi. No, no, no. Mecano. Uy, pues casi le doy, casi le doy. Mecano. Hans Zimmer fue el pianista o el teclista en algunos conciertos de Mecano. Pero, oye, Carlos, ¿cuándo vas a contar que tú eras suplente en Bombón Chip? ¿Bombón Chip? ¿Qué es Bombón Chip? ¿Sabes lo que es Bombón Chip? No sé qué es Bombón Chip. Chaval, déjame que voy un momento a YouTube y os pongo a Bombón Chip en un segundo, tío. No se va a escuchar, ¿eh? Sí, sí, porque me voy a quitar los cascos. ¿Bombón Chip? Hay problemas, soluciones. Claro, dame problemas, yo te doy soluciones. Bombón Chip, tío. ¿Estos son españoles o de fuera? Estos son españoles, tío. Sí. Espera, ¿puedo compartir pantalla? Sí, claro. A ver cómo se comparte, ver un momento. Debajo, Shorescreen. Sí, es que... Bajo del todo. Vale. Ahí está. Bombón Chip toma mucha fruta. Esto es magnífico. No se escucha, pero yo creo que Nico podrá hacer una regla. Cállate. Ahora. Es el chaval iba a taekwondo conmigo de pequeño, Sergio. Madre mía. ¡Vámonos! Vale, vale. Bueno, pues eso. Esto es Bombón Chip. Qué preciosidad. Eso es irse a la cuarta rotonda, Carlos. Eso es irse a la cuarta rotonda, ¿ves? ¿Sabéis cuando, de vez en cuando, nos juntamos para pensar en qué nuevos contenidos crear para 12, para enganchar, para que la gente entienda conceptos muy complejos en piezas de contenido muy fáciles? Pues podemos hacer un grupo de pop alternativo en el que hablemos de nutrición ni entrenamiento, no sé. Sí, lo podemos llamar los desgraciados. Los desgraciados. ¿Os imagináis? Con un bit cutre de los años 2000. En fin. ¿Cómo se llama el grupo de los de los Serrano, tío? ¡Ostras! Sí. Santa, Santa Justa, Santa Justa, ¿cómo era eso? Santa Justa Crew. Que ha sido de la gente de los Serrano. Porque, claro, esa gente tendría 30 años, ¿no? Que ha sido de la gente Sí, son actores y tal, sí, sí. Joder, macho. Bueno, entonces, queréis que sigamos, o sea, ya hemos pasado la hora, ya tengo unos picos que se me va a la olla. Yo creo que con el Bombón Chip y los Serrano Crew esto y tal y cual es el mejor mundo de cerrar, ¿no? Estamos cubiertos. Lo que me molaría es lanzar un pequeño, igual que lo les deja en el comentario para compartir películas, yo creo que estaría guay el, créate en tu hoja una ruta de, hostia, venga, pues de donde quiero ir o lo que quiero hacer, del 0 al 1 ¿cómo sería? Del 1 al 10 ¿cómo sería? Se vería, ¿no? Para tener un poco, no sé, yo lo daría útil. Un ejercicio práctico, ¿no? Sí. Perfecto, chavales. Pues aquí acaba. Sí, sí. Podcast número, ¿no? Sí, sí. Ah, espera. Y lo que ha dicho Alberto al principio, no solo esa parte de cómo llego de tata, sino en plan, ¿qué es lo que me va a impedir llegar ahí? O sea, o lo que me va a hacer retroceder, ¿no? O sea, lo que decíamos, por ejemplo, con el trámite, con la nutrición, o lo que sea. Y creo que en muchos casos hay trampas escondidas. Por ejemplo, hay gente que dice, no, no, para llegar a este punto tengo que entrenar dos horas y media todos los días. A lo mejor eso es una trampa, porque a lo mejor eso es lo que va a hacer que no llegues a hacerlo porque no te vas a poder comprometer a seguir eso que te estás poniendo una meta muy por encima de lo que eres capaz de asumir. O sea, no siempre es, no lo voy a conseguir si como patatas fritas y bebo Coca-Cola. Bueno, a lo mejor tampoco lo consigues si te planteas entrenar dos horas y media todos los días para empezar. Mira lo que tengo aquí. Esto lo he cogido del cuaderno, un cuaderno que tenía por ahí de tal. Pongo, voy a dedicarle tres horas al día. Voy a utilizar los recursos de estas personas. Plan de acción y proceso. Y luego pongo por aquí. Aquí. ¿Qué quiero conseguir? Quiero hacer todos los días algo que impacte positivamente en la vida de la gente. Madre mía, qué profundo estaba yo en el año 2012. Cuando lo consiga, ¿qué veré? Veré alegría en los demás y en mismo, dudas, mensajes, trabajo bien hecho, gracias, respuestas, preguntas, etcétera. ¿Vale? Y luego, cuando lo tenga... Por esto lo de haber zafarolas, ¿eh? Haber zafarolas total. Cuando lo tenga, ¿cómo me sentiré total? Vale, ¿cuánto tiempo tardaré para conseguir esto? Y haya puesto tres años para llegar a ello en el 2012. No iba yo mal. Madre mía. Un artículo por semana, recoger feedback, cómo lo haré, cómo voy a medir el impacto, lectores, compartidos, reacciones. Hostia, qué guay. Pues mira, tengo aquí una hoja de un 0 a 1. Esto es un 0 a 1. Esto es planificarlo. Esto, chavales, se subasta, por ebay, para todos los lectores de... O sea, todos los oyentes de Hizos Podcast. Se va a estar separado del Instagram de Alberto, pero bueno, ahí está. Y todo esto está dentro del change.org, que es una Play 5 para Carlos. Todo está en la misma causa. Todo apoya a la misma causa. Por cierto, Carlos, ojo, ojo. Tenemos una nueva liga de Fórmula 1 que es megaprofesional. O sea, tiene un protocolo en PDF de como 15 hojas, tío. Una locura. Y nos hace falta, tío, alguien que retransmita por Twitch y por tal. Lo que pasa es que, claro, tú no tienes Play, tío. Y... No, en el grupo de momento no se ve nada claro el invertir en conseguirle a alguien una Play. O sea, eso ya es... ¿Cuántos sois en el grupo? 15. 17. ¿17? ¿17? Yo creo 17. A ver, vamos a ver. Está haciendo calcados. Play de segunda mano. Dividido entre 17... 23,5 euros cada uno. ¿23 euros nada más? Hostia. El problema es que, claro, luego, imagínate que luego haces un mal trabajo. Que después de la tercera carrera te rilas, tío. Y ya la gente... Que ya voy a usar no que es lo mal. Oye, ¿qué pasa con esa Play y tal? El dinero... Claro, es un problema, tío. Sí. Bueno, lo vamos hablando. Lo vamos hablando. Chicos, nos vemos en la próxima. Alberto Álvarez, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, chavales. Como siempre, por hacerme pensar un poco de forma distinta. Mi amor, tuve recheguren. Edu, gracias. Y ahí, cortando el ritmo. Aguántalo, aguántalo. No, no, sí. Estoy a ver si aguantas tú. Este es como cuando... ¿Sabes estos juegos de yo te miro a los ojos, tú me miras a ver quién se ríe primero? O sea, yo estoy aquí a ver cuánto eres capaz... Mira, mira este. Bueno, que gracias a todos por escucharnos y que nos dejéis comentarios. Nos vemos en la próxima, chicos. Adiós. ¡Gracias, chavales! ¡Gracias, chavales!